Hola amigos, me encuentro disfrutando de unas mágicas vacaciones aquí en el Walt Disney World en Orlando, donde estamos específicamente en el Epcot Center, donde reabrieron la atracción del Test Track, que vamos a estar disfrutando. Además, vamos a estar repasando parte de las cosas que podemos hacer aquí en Epcot Center, así que no te lo pierdas y nos vamos de paseo. En el mundo mágico de Disney, uno puede vivir prácticamente cualquier fantasía. Recientemente, nuestro personal fue invitado a estos parques para conocer varias atracciones que habían sido renovadas y disfrutamos un mundo, como si fuese la primera vez que visitamos estos parques. Neisa Calderón, en esta ocasión, dejó atrás los restaurantes y llegó a conocer la atracción Test Track en Epcot Center. Esta es auspiciada por una conocida marca de automóviles estadounidenses que le brindan a los visitantes la oportunidad de conocer, antes que nadie, los modelos que estarán en la calle en años futuros. Además, le ofrecen la oportunidad de diseñar su propio automóvil y, como si fuera poco, experimentar lo que se siente al conducirlo en una pista donde se alcanzan velocidades de hasta 65 millas por hora. Esto lo experimentó Neisa, quien realizó también una interesante entrevista que ustedes disfrutarán a continuación en el siguiente reportaje. Veamos. Bueno, ya nos encontramos en lo que es la nueva atracción de Epcot Center, que es Test Track traído ustedes por Chevrolet. Me encuentro aquí junto a Diego, quien es del departamento de Walt Disney Imagineering. ¿Cómo estás, Diego? Hola, encantados. Yo contenta, estoy aquí sumamente emocionada. Vi lo que es la atracción. Estás fantástica. Hablamos un poquito más sobre el departamento de Imagineering. El departamento de Walt Disney Imagineering es uno de los departamentos creativos de la compañía de Disney, que más o menos estamos encargado para, pues, la imaginación, las ideas y construir todas las atracciones, todos los parques alrededor del mundo, hasta los cruceros de Disney y todos los hoteles de Disney. Es una responsabilidad enorme lo que es llevar esa fantasía, ¿no? Hacerla, pues, viva, ¿no? Sí, sí, hay mucha responsabilidad, pero para nosotros especialmente como hoy. Es algo que es, pues, muy especial porque tantos años de ver todas estas ideas en dibujos y construirlos y hoy en día es cuando tenemos a nuestros primeros visitantes que están entrando y es algo que es bastante emocionante para nosotros. Háblame un poquito sobre la atracción. ¿Qué es el Test Track? Pues Test Track es algo increíble. Nos va a dar esa experiencia de lo que es diseñar un coche. Me parece que todos nosotros, pues bien, usamos los coches todos los días, pero nunca, nunca sabemos la historia detrás de eso de tener que diseñar uno de los coches y no solo eso, nos va a dar la oportunidad de diseñar nuestro coche propio. El coche de mis sueños fue lo que yo estuve haciendo por ahí, ¿no? Le puse esas opciones que es lo que uno busca y es una atracción bien chévere porque es ya para pequeños que aprenden cómo es el proceso de crear un automóvil y como los adultos que todos somos fanáticos de los autos y saber cómo uno puede crear uno a nuestro gusto. Y después tienes la oportunidad de correrlo, ¿no? Sí, sí. Y no solo eso, es una de las atracciones más veloces que tenemos en todos los parques de Disney, con velocidades de casi a 65 millas por hora. ¡Guau! Así que ya ustedes saben, vamos a estar probando. Y con Diego, que es responsable de mucho de este diseño, me va a dar esos trucos extra, ¿no? Así que muchas gracias, Diego. Y así nos seguimos, ¿eh? Nos vamos de paseo. ¡Gracias!